¿Qué es lo que va a hacer el próximo compromiso? Nos van a hablar de lo que va a hacer el próximo compromiso toca afrontar a Llaneros en casa con rival directo para el equipo y se ve la necesidad que hay dentro del grupo Bueno, si más allá de Llaneros por nosotros mismos, por lo que significa este partido, tenemos mucho objetivo ganar en casa, salir en la posición que estamos y bueno, respetar al rival por los buenos jugadores que tiene el grupo técnico que tiene, pero nosotros tenemos potencial y creo que ya es hora de lograr los tres puntos. ¿Cómo crees que se puede lograr justamente esos tres puntos sabiendo que se ha hecho esquivo en casa y que además Llaneros viene también con ansias de sumar? Con actitud, creo que la actitud, porque el juego lo tenemos las ganas de estar y bueno, poner la actitud la misma concentración que se hizo en el partido anterior, creo que con eso es el detalle que nos está faltando para un poquito más de concentración y la actitud porque creo que van a llegar los goles y defensivamente el otro día se trabajó bien, así que esperemos lograr los tres puntos. ¿Y en la semana cómo viste los trabajos y también el grupo de cara a ese compromiso? Bien, se trabajó bien, corrigiendo errores y bueno, sobre todo el defecto del rival verdaderamente bien, cambiamos de aire, hemos entrenado en la ororita, que eso hace bien para que el grupo se distraiga un poco más y bueno, y se compromete más en lo que es el rival y bueno, como te digo esperar el domingo y lograr los tres puntos. El objetivo claramente es sumar los tres puntos en el fin de semana y cortar de una vez por todas esas rachas. Sí, esto es una final, hay que ganar. La final, como yo digo, se fue una vez sola, no hay revancha y bueno, hay que ganar y ya empezar a mirar para arriba, ya despegárselo abajo, creo que Petar me parece estar arriba y bueno, ganando el domingo se vienen cosas muy buenas, entonces no queda otra que la palabra que sea ganar. De que se debe cuidar el petar, de lo que pueda proponer ganar. Creo que ellos se van a, por lo que hemos visto y tenemos pensado, se van a parar bien y tienen jugadores ideales para contragopiar, entonces tenemos que estar atentos, no desesperarnos por querer lograr los tres puntos y ganar y entonces no desarmarnos atrás, estar bien concentrados con la defensa y los volantes de contención y creo que esa va a ser la base, la buena postura que tengamos defensivamente porque arriba tenemos jugadores rápidos, entonces creo que es eso, no desesperarnos, el gol va a llegar, pero primordial de que no nos convierta. ¿Cuál será la propuesta de Petar? Cuando lo hacemos local, pero de repente hacer un poquito más de énfasis en la concentración y la actitud como te decía, nosotros local presionamos, mantenemos casi todo el partido la presión de mitad de cancha hacia arriba y bueno, lo que tenemos que controlar, como te digo, son esos contragolpes que a veces nos hacen daño o estar un poquito más atentos en cualquier jugada porque hemos perdido puntos de local por jugadas aisladas, por detalles, entonces creo que sobre eso hemos trabajado y prestar atención en esos detalles que es lo que nos han costado los puntos. Por último, ¿cuál es el mensaje para los fanáticos y también para los familiares y todos los que sigan al Deportivo Petar? Primero agradecimiento, estamos pasando por una racha mala y siempre está el apoyo de ellos, es difícil, a veces la gente se cansa y no, y en este momento que uno necesita esa fuerza externa, hemos sentido el apoyo y esperemos lograr los tres puntos para dedicárselo, como tú dices, a la familia y a toda la fanática del Deportivo Petar. Gracias por ver el video.